Quiero estar contigo, pa' donde vayas de na' yo te sigo. Québralos, que eso es panco mío. Cuidado el tosito, pejueño. Pa' arriba mío, nos cae la tumba y yo soy un muchacho. Vamos a matar a pelar de una. ¿Aló? Amor, amor, vinieron a matarme. ¿Qué? Amor, vinieron a matarme. Mi amor, escóndete bien. Escóndete donde no te van a encontrar. Nosotros ya vamos pa' allá, ¿listo? Escóndete bien. ¿Cómo que esconda bien? Catalina, la van a matar. ¿Cómo, Dios mío? Espere. No, 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 ya vemos a Catalina, que ella viene más cerca, mi hijo. Es firmando la puerta. Espere. Vamos, vamos. Espere, espere, ya nos vamos a matar. Espere, tranquilo. Albeiro. ¿Qué hubo, Catalina? ¿Qué hubo? Dime un segundo que estoy manejándolo con un altavoz. Dime un segundo. Listo, ya. Escúchame lo que le digo. Devuélvase para la casa. ¿Por qué? Oiga, están matando a su hermana, están matando a Catalina. ¿Qué? Andate por allá. Por este lado. Contrate a un sicario para que me matara. ¿Esto siempre?